Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Cómo? Daniel. Daniel, ¿dónde estamos aquí? Estamos en San Antonio Palopó, se encuentra en el lago Atitlán, en el municipio de Sololá, en Guatemala. En Guatemala, cerca del Pacífico más o menos. Sí, casi de unas tres horas. Unas tres horas, sí. Y aquí, ¿tú trabajas en un hotel? Sí, es correcto. ¿Y los visitantes pueden pagar con 2 monedas? Pueden pagar con quetzales, con dólares y ahora con Bitcoin. Con Bitcoin. ¿Y hay muchos visitantes que quieren pagar con Bitcoin? Aún está en proceso. Es un proceso. Sí, al menos habitaciones en el hotel. Hasta el momento no, pero ya se empieza a ver interés. Quieren empezar a usar las monedas. ¿Y cuánto empieza este proceso? Nosotros ya estamos listos para hacer Bitcoin. Es solo que aún las personas no lo están utilizando. ¿Y tú usas Bitcoin también? Sí, empecé a utilizar Bitcoin hace como un mes y medio, porque también soy emprendedor. Tengo un pequeño proyecto y necesitaba una plataforma para hacer pagos o ventas y recibir pagos sin que los costos de transacción fueran muy altos. Entonces, una persona de Estados Unidos ha estado trabajando con Bitcoin en el agua Titlán. Se ha estado encargando de educar a la gente, enseñar cómo utilizar plataformas de pago, Bitcoin Wallets. Él fue el que me instruyó y me enseñó las ventajas y beneficios de usar Bitcoin y dejar de utilizar dólares. ¿Qué son los beneficios para usar Bitcoin en tu mes? Los beneficios de Bitcoin es que al momento de yo realizar una venta o una transacción, no tengo que pagar tarifas altas por realizarlo. Y es súper rápido, súper fácil, porque la transacción se hace en menos de 5 minutos y va directo a mi billetera, a mi wallet, en mi teléfono. ¿Y cuáles son los beneficios para los usuarios y los teléfonos? Estoy usando Moon y IVEX. Moon con doble U con cuatro letras. Moon con doble U y IVEX Pay. Es una plataforma que ha sido desarrollada, bueno, no estoy seguro si en Guatemala o Estados Unidos, pero en Guatemala la están empezando a utilizar bastante. Y tiene la ventaja de que puedes conectar tu cuenta de banco a la plataforma IVEX. Y cuando haces una venta y recibes el Bitcoin, tienes la opción de decidir si quieres transferir a tu cuenta de banco o dejarlo en tu cuenta de Bitcoin o transferir a otras wallets. ¿Otra? Sí, pues se hace, de hecho, el cambio de Bitcoin a quetzales automáticamente. Sí, ¿y otra vez? De quetzales a Bitcoin también es posible. ¿Y hay un límite para este cambio? Sinceramente no lo he probado hacer porque aún soy algo nuevo con la aplicación. Solo he usado más para ventas. Es lo que me interesa. Para tu ventas en otro negocio y para ventas o para hospedaje, para las habitaciones en el hotel también. Sí, es correcto. ¿Y qué piensas acerca de Bitcoin? ¿Es como una moneda al mundo? Sí, es un concepto muy interesante y muy útil para la humanidad. Porque puedes estar en cualquier parte del mundo sin preocuparte cuál es la tasa de cambio o de cambiar, ya sabes, dólares por efectivo. Es como una cuenta privada, ya nadie más tiene acceso a ella, ni gobierno, ni otros fiscales. Es solo tuyo y el sistema también es más avanzado, más seguro. Sería bueno que algún día la humanidad pudiera cambiarse. ¿Y qué piensas es el usuario de Bitcoin en cinco años en esta zona? Pienso que va a haber creciendo conforme personas del exterior quieren empezar a utilizar más la moneda. Porque ahora he visto que más negocios aceptan Bitcoin, pero eso es lo que las personas aún no lo están usando lo suficiente. Necesita cambiar la percepción de la moneda y transmitir más confianza a la persona. Y creo educación y entender que los beneficios de Bitcoin es una otra cosa. Sí, porque pienso que hasta hoy hay mucho desconocimiento de Bitcoin. Incluso yo no sé tanto, pero creo que entiendo lo más importante y de ver cómo funciona, me gusta. Porque yo como pequeño emprendedor, por ejemplo, para aceptar pagos en mi página web con los bancos actuales, se tarda demasiado. A veces tienes que esperar tres meses para recibir una máquina de tarjeta de crédito y después te cobran tarifas por cada transacción que haces y unos hasta te cobran mensualidad. O sea, el proceso es tardado, es caro, mientras que con Bitcoin es fácil. En veinte minutos tú creas tu cuenta y ya está listo para aceptar pagos de cualquier persona que utiliza Bitcoin. ¿Y tú sabes qué son las criptomonedas? Conozco solo Bitcoin y NFT. ¿NFT? NFT. Ok. Ok, muchas gracias por hablar, Daniel. Un placer.